Cuando tenía 14 años, bueno, un poquito más chiquita, yo creo que unos 12, pasaba por un trastorno alimenticio, anorexia. Hubo mucho tiempo que ni siquiera lo aceptaba y ni siquiera sabía que tenía. Siempre hallabas como la manera de ocultarlo. Creo que hoy en día estamos súper enfocados en cómo nos vemos. Claro que las redes sociales tienen muchísimo que ver porque poner como cierto estereotipo y cierta imagen que tenemos que seguir, nos enfocamos únicamente en eso. Creo que todo lo que vivimos, lo vivimos por algo y que tiene un propósito en nuestro futuro. Entonces, si yo no hubiera vivido eso, pues yo no estaría aquí hoy con mi proyecto o con mi familia. Y saber que ese problema tiene cura y que no vas a vivir para siempre con eso. Soy Paula Rodríguez y sé que si puedo inspirar a personas y si puedo motivarlos a algo, lo que sea, me encanta compartir de mi vida. Entonces, si puedo hacerlo, creo que cumpliré el propósito que tengo en mi vida. Hola, tiburones. Mi nombre es Paula Rodríguez y les voy a presentar ¿Qué es Abela? Esta idea nació en mi cocina. Yo tenía 14 años y estaba pasando por un trastorno alimenticio y parte de mi recuperación fue crear mis propios alimentos. Realmente no confiaba en lo que estaba en el mercado y empecé a hacer todo de cero. Estamos súper acostumbrados a comer los alimentos con los que crecimos. Tacos, quesadillas, enchiladas, etc. Al momento de querer cambiarlos por alimentos que no disfrutamos comer, se convierte en un proceso súper difícil de atravesar y fácil de abandonar. Sabela trae la realidad de comer los alimentos que te gustan y al mismo tiempo tener una alimentación saludable. Tortillas hechas de avena no contienen harinas refinadas ni maíz y cada tortilla tiene 5 gramos de carbohidratos. A los 16, con la motivación de mi familia y 2 mil pesos, empezamos a distribuirlas en dos puntos de venta. Hoy en día estamos en 22 tiendas, entre ellas carnicerías, cremerías, delicatessen y 12 nutriólogos nos recomiendan y venden en sus consultorios. Hasta el día de hoy yo he sido la única empleada de Sabela y tengo un límite de producción de 3 mil tortillas a la semana. Estos son 300 paquetes. Estoy pidiendo 900 mil pesos por el 30% de Sabela. Entonces los voy a invitar a probar Sabela. Pero a ver, una pregunta. Tiene 5 gramos de carbohidratos, ¿cuánto tiene de proteína? Tiene 2 gramos de proteína. 2 gramos de proteína. 5 de carbos. ¿Y cuánto tiene de grasa? Una de grasa. Están doraditas, por eso se ve así como... ¿Son iguales? No, estos. ¿Son los míos? Sí, son de poca. Entonces, ¿con esto tendrían 37 calorías por tortilla? Tienen 40 calorías, sí. ¿Sí? ¿Por tortilla? Y tienen 2 gramos de fibra por tortilla, por la avena. ¿Produces 3 mil tortillas? ¿Se te acaban? Sí se me acaban. Tenemos aproximadamente un 5% de merma. A ver, Paula. ¿Están ricas? Estamos compitiendo con la tortilla. Suave. Ajá. Con la tradicional tortilla mexicana. ¿Qué diferenciación tiene una tortilla de avena con una tortilla de maíz? De maíz. De maíz. Algo que nos diferencia mucho y que les gusta mucho a nuestros clientes es que se puede comer dulce. Se pueden hacer recetas saladas, se pueden hacer tacos, quesadillas, bla, bla, bla. Ah, ok. Y si ven aquí en esta foto, hay crepas. Como con las de harina. O sea, tu competencia realmente son las tortillas de harina. Podría ser. O los hot cakes. Aquí sí tenemos mucha diferenciación. Una tortilla de harina, aparte de que sí son carbohidratos simples y no tienen nada de nutrientes. ¿Me puedes mostrar una bolsita, por fa? Claro. Es que está riquísima además, ¿eh? Así es como las presentamos. Digo, corrígeme, Paula, es que son de avena y la avena tiene... Gracias, Pablo. No, ¿de qué? Tiene algunas connotaciones positivas para la salud. Bastantes. También baja los triglicéridos. Sí. Oye, Paula, ¿y en precio cómo compara con las de maíz y con las de harina? Ya te vi carita de que sí están mucho más caras. Ok. Yo vendo el paquete en 21 pesos a distribuidor. Ellos tienen un precio de 29 aproximadamente al público. Sí es un poquito más costoso. ¿Y cuánto le cuesta al distribuidor un paquete igual de tortillas de harina? De harina le va a costar 9 pesos. 12 pesos, 15 pesos. O sea, menos de la mitad. Sí. A ver, Paula, ahora hablemos de números. Sí. Cuéntame tus ventas del año pasado. El año pasado vendimos 330 mil pesos. ¿Y cuánto te quedó de dinerito en la bolsa? De utilidad fueron 185 mil. Tengo un 55% por paquete de utilidad. ¿Cómo produces? Hago todo yo. Bueno, desde ir a comprar los ingredientes hasta... ¿Tienes una máquina? No. ¿Lo hace manual? Todo es manual. Estas tortillas no son como una tortilla de maíz, entonces el proceso es diferente. Es por eso que, bueno, por esta parte estoy atorada con la producción. ¿Pero es que acabas de decir que las haces todas tú? ¿Tú sola o tienes gente que trabaja contigo? Yo sola. Yo hago todo. Mira, la razón que yo tendría para invertir contigo, además de que eres una chica emprendedora, que saliste de tu problema y con eso estás tratando de vivir la experiencia para otras personas, tienes una demanda, estás topada de la demanda, ya necesitas crecer, pero ni cómo ayudarte con la evaluación. Me estás pidiendo 20 años de utilidades y ya con el 30%. O sea, cuánto me tendría que dar a tu empresa para ver que posiblemente pueda yo recuperar esto. No me estás ofreciendo un negocio y por eso estoy fuera. Bueno, contestando a lo que dijiste, como dije, estamos al tope de la demanda y me van a entregar una máquina que ya hace tortillas de avena. O sea, no es como yo haciendo tortillas, sino ya es un rodillo, bla, bla, a diseño. Y sé que con esto... ¿Cuánto te va a costar? 50 mil pesos. ¿Y cuánto vas a producir? 300 tortillas por minuto. O sea, eso sí. Yo hago 600 al día. Te cambia todo el rollo. Sí. Ok. Entonces, ¿para qué quieres el dinero si ya tienes esa máquina? Porque quiero... Tengo una proyección así, pero sí que con ese dinero vamos a hacer una proyección así. Paula, primero te voy a dar un consejo. Yo creo que vas súper bien. Creo que la estás haciendo padrísimo. El único consejo que te quiero dar es aguas con empezar a producir. Muchísimo más y que no lo vayas a vender. O sea, vete con cuidado, paso a paso con los pedidos. Pero te felicito. Todo, creo que todo lo estás haciendo bien. No es algo en lo que yo estoy metido y por esa razón yo estoy fuera. Gracias. ¿Qué van a hacer? Arlene. Yo tengo también la cosa de que te puedo ayudar tal vez a exportarlas con compradores que le pueden gustar mucho la especialidad. Pero yo ahorita veo más lo que dice Arturo, de que sigas consolidando tu negocio poco a poco. Sí, realmente hasta ahorita he ido avanzando poco a poco. O sea, empecé a los 16 y yo no sabía nada, ¿no? Vas muy bien. Muy bien, muy bien. Vas muy bien. Síguela así. Créeme. A mí me encantaría que hubiera más jóvenes como tú, conscientes de la nutrición y que pusieran en acción eso como tú lo estás haciendo. Que tú de cero a los 20 años estés vendiendo lo que estás vendiendo con un producto innovador, no te detiene nadie. Y no veo que necesites el dinero, ya tienes la máquina, ya tienes todo esto. ¿Le vas a entrar o no? Se me hace extraordinario, yo estoy fuera. A mí me cuesta trabajo la parte, toda la parte de distribución. Me encanta tu producto, pero estoy fuera. Gracias. Yo tengo, creo que tengo la estrategia ideal para lo que necesitas. El plan es nada más concentrarnos a Jalisco, a Monterrey y a México. Nada más. Si empieza a funcionar esta máquina y logramos vender la producción, metemos las otras dos ciudades en paralelo. Y vamos ahí creando el futuro. Si te interesa, yo voy contigo al 40%. Realmente es una valoración alta, pero creo que hay que hacer varias cosas para que se dé rápido la rentabilidad y en cinco años salgamos. Yo creo que salimos muy fácil. Y te veo mucha, tienes muchas cosas positivas, muchas. Me puedes reducir luego al 30% pagándome al mismo, a la misma cantidad de dinero más interés. Y habría opción de comprar en otro futuro un poquito más, como el 10%, para que tú ya te quedes con el 20% a la evaluación de monos. Sí, me parece justo. Sí, entonces sí, tenemos un trato. Muy bien. Van a comer tortillas, ¿verdad? Oye, yo soy cliente bueno, me encantaron, ¿eh? Paula. Mindo trato. Felicidades. Muchas gracias. Muy bien, y felicidades por lo que has logrado. Muchas gracias. Bien, tus publicanos. Gracias a todos. Gracias. Muy bien, felicidades. Creo que esta negociación va a poder impulsar Sabela a lo que siempre he soñado y vamos a poder llegar a todo el país. Te llevaste una chava que vale oro. Yo le entré mucho por él. Sí, claro. Gracias. 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 Gracias.